Para empezar el día El Instituto Nacional Electoral citará a 28 candidatos independientes a diputaciones federales por encontrar inconsistencias en la recolección de firmas, pues se identificaron 98.500 casos de credenciales con irregularidades. Las denuncias respectivas fueron presentadas ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. La Comisión Política del PRI aprobó por unanimidad la modificación al nombre de la coalición que el partido sostiene con el Verde Ecologista y Nueva Alianza, por lo que desde ahora se llamará Todos por México. El nombre busca garantizar el triunfo de José Antonio Mead y del PRI en las próximas elecciones del 1 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta madrugada ingresó el Frente Frío número 23 sobre el norte del territorio nacional, por lo que habrá un marcado descenso de temperatura, así como posibles nevadas o agua-nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en el centro del país con temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados. Diez trabajadores murieron al desplomarse un puente en construcción cayendo de una altura de 280 metros, según informó la Unidad Nacional de Gestión de Desastres de Colombia. Los hombres laboraban en el drenaje a un costado de la estructura, cuando se vino abajo, a unos 95 kilómetros de Bogotá. Informaron funcionarios de Defensa Civil, la infraestructura sería inaugurada el próximo marzo. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Gracias por ver el video.